Las tres cosas que menos me gustaron de esta Chery Tigo 7 Pro. Número uno, algunas terminaciones dentro de los materiales en el interior, como por ejemplo donde pones el celular, se sale muy fácil y parece que estuviera mal pegado. Número dos, la caja CBT, que si bien no molesta, igual prefiero la de doble embrague de la Tigo 8. Y número tres, la visibilidad en los pilares A. El espejo es muy grande y no deja ver muy bien. No han trabajado una solución de diseño para tener mejor visibilidad. Las tres cosas que más me gustaron de esta Chery Tigo 7 Pro. Número uno, el diseño. Realmente les ha quedado redondo, está espectacular con esta parrilla en forma de estrellas. Número dos, todo el equipamiento interior. Realmente es de una categoría superior. Todo el equipamiento está muy bueno. Y número tres, los materiales del interior. Todos son de buena calidad. Realmente le han puesto mucho empeño en la calidad de acabado.